Música Como me apenas Fue de llorar Toma mi mano Tiempo en la Yo te veo Te jode Cualquier cosa No llores más Aquí estoy Fuerte te ves Pequeño estás Quiero adyacarte Te protegeré Estas funciones Y rompí bien No llores más Aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será Y para quien sea Amor En mi corazón No importa el que respiras Sentió de mi estarás Siempre Yo te veo Subtitulado por Jnkoil